Música 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 Martes de la cuarta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo del 22 al 30 Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo Era invierno, Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente Jesús le respondió Ya se los he dicho y no me creen Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio la revelación de Jesús llega a mayor profundidad En la fiesta de dedicación del templo o fiesta de las luces Los judíos la celebraron el 25 de diciembre No solo es la puerta y el pastor No solo está mostrando ser el enviado de Dios por las obras que hace Su relación con el Padre y con Dios es de una misteriosa identificación Dice, el Padre y yo somos uno Jesús va manifestando progresivamente el misterio de su propia persona El yo soy Lo que pasa es que algunos de sus oyentes no quieren creer en Él Y precisamente es la fe en Jesús Lo que decide si uno va a tener o no la vida eterna Los verbos se suceden Escuchar, conocer, creer, seguir Quienes lo rechazan no pertenecen a su rebaño En cambio, quienes lo acogen son sus ovejas Jesús como buen pastor conoce sus ovejas Pero más importante aún es que las ovejas reconozcan la voz del pastor y lo siguen Es decir, el auténtico cristiano Es el que escucha la voz de Jesús el buen pastor Y oyendo esta voz las siguen Si alguien se pierde será porque Él quiere Porque Jesús que se vuelve a presentar como el buen pastor Sí que conoce a sus ovejas y las defiende Y da la vida por ellas Y no quiere que ninguna se pierda Y les dará la vida eterna La que Él mismo recibe del Padre Jesús le dice claro a sus discípulos Si en verdad lo escuchan y hacen sus obras Él les da la vida eterna No perecerán para siempre Y nadie las arrebatará de su mano Nadie Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano No puede arrancar nada de las manos de mi Padre Dice Jesús Los adversarios de Jesús, tras escuchar que llamaba a Dios Padre Intentaron matarle Ahora pretenden hacer lo mismo Pero Jesús los frena y los invita a reflexionar Mostrándole sus obras buenas Para sus adversarios todo esto resulta una blasfemia En cambio, para el evangelista Estas palabras representan la cumbre de la revelación de Jesús El pasaje del Evangelio nos invita a renovar también nosotros nuestra fe Y nuestro seguimiento A de Jesús ¿Podemos decir que lo escuchamos, que lo conocemos, que le seguimos? ¿Somos buenas ovejas de su rebaño? ¿Cuántos cristianos no escuchan su palabra o la escuchan pero no buscan la manera de seguirla? Dos de las tristes realidades de nuestro cristianismo hoy son Por un lado, le falta el gusto por la oración y por la meditación de la palabra de Dios Esto nos lleva a no escuchar la voz del pastor Por otro lado, el mundo hedonista y pragmático Que nos invita a vivir de acuerdo a nuestros propios intereses A los fariseos Jesús les dice Ustedes no son de mis ovejas Si realmente queremos pertenecer a su redil Es necesario escuchar su voz y seguirlo Porque su camino que lleva a la resurrección Pasa siempre por la cruz Tendremos que hacer nuestra actitud que expresó tan hondamente Pedro Señor, a quien iremos Tú tienes palabras de vida eterna En la Eucaristía escuchamos siempre su voz Hacemos caso de su palabra Nos alimentamos con su cuerpo y su sangre En verdad, este es un momento privilegiado En que Cristo es pastor Y nosotros comunidad suya Eso debería prolongarse a lo largo de la jornada Siguiendo sus pasos Viviendo en unión con Él Imitando su estilo de vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones